Enunciarles que en el trabajo que venimos haciendo con nuestra asambleísta, con nuestro subgobernador, desde acá desde el COE, la gobernación de Santa Cruz envía ayuda humanitaria para un total de 836 familias afectadas por el nuevo coronavirus COVID-19 de la ciudad que conforman 23 barrios y una comunidad del municipio de Camiri. Y para las dos capitanías del municipio de Gutiérrez. Esta ayuda permitirá enviar, fortalecer y recuperar las familias afectadas por la enfermedad de estos municipios como en los 19 municipios declarados en desastre por el COVID que estamos atendiendo y que ustedes han sido parte de los envíos que hemos venido haciendo, de los cuales hay nueve municipios, como les decía, que ya han sido atendidos y los restantes están en los procesos de completar sus documentos e informes respectivos para que sigamos brindándoles el apoyo. Hoy parten entonces tres camiones, uno para el municipio de Gutiérrez, dos para el municipio de Camiri, con casi 12.000 kilogramos de alimento entre harina, arroz, frejol, sal y aceite. Su puesto invertido para ayudar, para colaborar a estos municipios es de 1.016.081 bolivianos. ¡Gracias!